Mónica Campos observó muy atenta la primera sesión del curso de arbitraje que comenzó la semana pasada en el Cantón. Ella quiere ser árbitro de fútbol, labor que es conocida por esta dama pues ya impartió justicia en otros deportes. Yo me gusta el deporte, practico el fútbol, practico el futsal, tengo ya experiencia en lo que es el arbitraje de boxeo y también tengo el curso de lo que es el arbitraje de futsal. No estoy activa pero si quiero gracias a esto volverme a poner activa, ampliar mi trabajo y poder trabajar en lo que es como árbitro del fútbol. Le pone mucha atención a todo lo que tiene que ver con los reglamentos del juego. Uno busca siempre lo que son las reglas de las faltas, las reglas de siempre buscar el juego limpio y cosas que uno nada más ve por ejemplo que tiene que ser un rectángulo pero uno no sabe exactamente lo que son las dimensiones exactas y son ese tipo de cosas que uno normalmente no maneja, no conoce y simplemente ve. Eso es una cancha de fútbol pero realmente tal vez si no cumple las dimensiones y todo esto que es algo nuevo que es bonito aprender también. Las mujeres también se encantan por el arbitraje.